Vamos a empezar a desmenuzar lo que ha sido esta noticia. Primero, el cese de Álvaro Dávila y decías, va más allá de lo deportivo. Sí, a ver, yo no voy a hablar de lo que no conozco, pero sí conozco perfectamente el tema de oficina y el tema de cancha. Cuando ya no te permiten entrar a las instalaciones, cuando ya restringen tu ingreso, ya hay abogados, gente de seguridad. Cuando has hecho tan bien las cosas y tienes que dar un paso al costado, es que hay algo que va más allá, que tiene un fondo que quizás nosotros no lo podemos explicar. Tendría que ser alguien que conozca perfectamente lo que está sucediendo, pero no es un tema futbolístico, no es un tema que tenga que ver con la capacidad de Álvaro Dávila. Los resultados están ahí, las contrataciones están ahí. Si hay algo anómalo o sucio, pues no tendrían por qué estar el licenciado Velázquez y el licenciado Dávila juntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ahora, qué caballero Álvaro, qué tamaños de señor, para estar ahí y decir, señores, yo me hago a un lado, ¿no? Porque a todas luces no hay una razón deportiva para el cese, no lo hay. ¿Qué pudiera ser? ¿Alguna anomalía financiera? Perfecto, entonces lo tendrían que anunciar. Temas personales de Álvaro, en la declaración de Álvaro yo te puedo decir que no es así. Y si estoy mintiendo, bueno, que Álvaro diga, ¿sabes qué, Paco? Mentiras, sí son temas personales. No, se ve frustrado. Claro. No, se ve frustrado. Las palabras aquí apenas le salían. ¿Por qué? Porque no se quería ir. Se tiene que ir. Y hasta ahí es lo que yo puedo hablar. Más a profundidad lo desconozco, pero estoy seguro que no es un tema ni de cancha ni de oficinas. Va mucho más allá. Algo que no puedo hablar porque no lo sé. Pero, pero, ahora que viene Jaime Ordiales, Jaime Ordiales quizás sí pueda explicar cómo fue su relación con Cruz Azul. Porque estuvo, se fue, regresa. Mientras estuvo Álvaro Dávila, ¿qué hacía Jaime? ¿Cuál es la relación entre Jaime y Álvaro? Porque sí deja muchas dudas. ¿Cómo se fue Jaime? Que yo no lo compartía. ¿Y cómo regresa Jaime? Que tampoco lo comparto. ¿Y qué hizo en ese tiempo? Claro. Porque no se fue de la institución. Claro. Estuvo ahí como consultor. Pero, claro, aquí el tema no es tanto de quién se va, qué es capaz, y quién llega, qué es capaz también. Exacto. Los dos lo han demostrado. Quisiera saber por qué, por qué se hacen estos movimientos. Yo por eso hace rato decía en SportsCenter, tampoco es que suceda tanto, pero por quién se va y por quién llega, ¿no? Que vaya a afectar en lo deportivo. A mí me parece que no. No, finalmente Ordiales armó parte de esto que llegó a Cruz Azul a ser campeón, ¿no? Los llevó a ser campeón. Tema personal, yo me quedo con lo mismo, por eso arranqué con eso. Salvo que alguien me diga que existe algo más profundo, no lo podía entender. Y escucho que nos dice León Lecanda que se van todos, entonces tema personal ya no fue. Y que no los dejaron entrar. Y no los dejaron entrar. Y entrar a su oficina. Porque entonces ya no fue personal. No, no, no. Personal, entiendes, personal, persona. Y se iría uno, ¿no? Y se iría uno. Se iría Álvaro. Claro. Pero de que no los dejen entrar, ¡ah, caray! Ahí sí ya me brincó. Ya ese tema ya me brincó. Conocemos lo de Álvaro y su capacidad. Conocemos lo de Ordiales y su capacidad. No creo que vaya a afectar tanto, no afecte en lo deportivo. Porque finalmente peores problemas hubo en Cruz Azul y lo solventaron. Y Juan lo solventó y llegaron a ser campeones. Pero sí nos brinca. A mí me brinca mucho. David, ¿a ti te brinca? ¿Te sorprende? Sí, la verdad es que sí. Yo pensaba que la vida institucional, la vida como empresa, la cooperativa de Cruz Azul había cambiado. Y la verdad es que hoy estoy muy desilusionado. Muy desilusionado. Víctor Velásquez no ha dicho la verdad. Álvaro Dávila no ha dicho la verdad. No se va por un tema personal. Con todo respeto, no se va por un tema personal. Álvaro se va por algún tipo de situación al interior de la cooperativa. Que sigue manejándose por un grupo de abogados. Donde sigue presente la fuerza de Billy Álvarez. Donde hay también una presencia hoy que puede venir desde otro poder incluso. Más allá de Cruz Azul. Pero la verdad es que, a ver, ellos se proponen destruir un equipo de fútbol. Además, todo parece estar orquestado, Mauricio. Pusieron a Jaime Ordiales. Que Jaime no tiene culpa de nada. Ni Jaime ni Álvaro Dávila tienen culpa de nada. Los dos son excelentes profesionales. Grandes seres humanos. Y además maravillosos para que Cruz Azul los pueda contar con ellos. Pero pusieron a Jaime en la banca. En lo que mandaba Álvaro Dávila. Así parece la historia. Y al momento en que llegó otro grupo al interior de la cooperativa. Pues resulta que se va Álvaro Dávila y todo su grupo. Y regresa Jaime Ordiales. Oigan, perdónenme. Eso está manejando como si fuera no una empresa seria. Una empresa decente. Como siempre lo ha sido Cruz Azul. Yo estoy muy decepcionado por la forma en la cual manejan este equipo de fútbol. Es una pena. Sí, de esos temas raros que de repente te encuentras en el fútbol mexicano. Mucho más en el mundo Cruz Azul. La pregunta ahí queda. Jaime Ordiales estaba como consultor deportivo. Cuando es sabido por todos que había tenido diferencias con Álvaro Dávila. Entonces se queda como consultor deportivo con Víctor Velásquez. Y de repente de la noche a la mañana le dan las gracias a Álvaro Dávila. Y a todo su equipo de trabajo. Para que llegue Jaime Ordiales otra vez. Entonces, pues no. Lucha de poderes. No se termina por entender. Son dos grupos. Ahora, Paco. Pero ahí es en donde yo pregunto. Sobre todo tratándose de un equipo importante del fútbol mexicano. ¿Y los proyectos, Paco? No, no, no. En este caso pasan a segundo término. Está claro. Aquí es una lucha de poderes. Es saber quién puede más. Y me imagino que habrán dos grupos. Está claro que Álvaro Dávila no pertenecía al grupo que hoy mantiene el poder en la actualidad. En Cruz Azul. En todo caso, el licenciado Velásquez cuando está despidiendo a Álvaro tendría que haber dicho. Es una pena que te vayas, Álvaro. Has trabajado de manera espectacular. Qué lástima que te tienes que ir. Te deseamos lo mejor. No, no dijo nada. Simplemente lo acompañó en su discurso. No, tema personal. No, bueno, el tema aquí es... Tema personal. Todavía se atrevió, ¿no? Sí, bueno, para mí es muy claro. Para mí es muy claro. A menos de que haya un ilícito, un tema delicado que nos enteremos más adelante, yo quiero entender que Álvaro le sugirieron, le recomendaron que se hiciera de lado. Que se hiciera a un lado y él entendió, no quiere problemas y se hace a un lado. Lo de Jaime Ordiales nunca se fue de Cruz Azul, nunca se fue de Cruz Azul y yo respeto la manera de trabajar de todos porque no conozco a fondo el tema. Lo que sí me queda claro es que esto rebasa la cancha, que esto rebasa el vestidor o las oficinas del club. Esto va mucho más allá de las oficinas del club. Llegó a decirse antes de que el torneo pasado, cuando todavía no terminaba el torneo pasado, que se iba Álvaro Dávila, que se iría Juan Reynoso con él y que si no, Juan Reynoso tomaría alguna otra oferta. Se llegó a hablar hasta de la selección de Perú. Pero luego se paró todo, se paró todo. Ese es buen tema, Pietra. Sí. ¿Cómo se va a quedar Juan Reynoso y cómo queda algún grupo de futbolistas? A eso iba yo. ¿Qué tan dolidos o qué tan tocados pueden quedar con esta decisión? Para nosotros es, pues se fue el presidente con su equipo de trabajo. Sí, pero para los jugadores eran sus jefes directos. Claro, quisiera yo pensar que no afecte tanto. Pero nada más para terminar, David. No, sí afecta. Con consultor deportivo. Se quedó como, ¿qué es consultor deportivo si hay una directiva finalmente? ¿Qué es consultor deportivo? ¿No? O sea, tomaban decisiones con respecto a lo que también les decía Ardiales. Ahora, lo de Juan Reynoso toma mayor relevancia. Y creo que tiene mucho más mérito lo de Juan. Porque Juan desde que llegó ha tenido este tipo de problemas. A veces más, a veces menos. Yo no creo que le afecte a Juan. Su trabajo ahí está y tiene un buen plantel. Lo que yo decía. Y él se va a limitar. Así es. Con tantas broncas fue capaz. Él se va a limitar a trabajar en lo futbolístico. Pero no es lo más conveniente, Paco. No, claro que no. Pero no es lo más conveniente ni para el grupo ni para... O sea, pareciera que Cruz Azul hace un trabajo... Porque Cruz Azul, hay que decirlo como es. La cooperativa ha estado llena de corrupción. De corrupción absoluta. Una cooperativa que ya no funciona como tal. Se están peleando todo el día. Y el equipo de fútbol es como el trofeo. Un día lo tengo yo, otro día lo tiene otra persona. Han hecho y deshecho y manipulado el equipo de fútbol. Así no se hacen las cosas. Yo pensaba que con Víctor Velásquez iba a haber un poco más de orden, un poco más de limpieza, un poco más de transparencia. Pero veo que siguen anquilosados en los tiempos que ustedes quieran del pasado de Cruz Azul, que son tiempos terribles. Lo de hoy realmente nos parece que creen que nos chupamos el dedo que Álvaro Dávila se da por motivos personales. Todavía yo pensando, fíjate, inocentemente por la mañana llamé por teléfono por la cercanía que tengo con la familia de Álvaro y demás. Y dije, bueno, a lo mejor tienen un tema. Pues en este momento hay mucha gente que sufre de temas de salud. No, no es eso, hombre. Nos engañaron. Nos engañaron en Cruz Azul. Nos mintieron hoy terriblemente en la cara. Nos metieron en un engaño. Así es. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Y bueno, pues hoy también dirá el aficionado, ¿no? Ahora que nos está viendo aquí en el fútbol picante dirá, bueno, otra vez Cruz Azul. Cuando parecía que todo había pasado con mi equipo. Cuando parecía que ya tomaban buenas decisiones. Así pasó con Siboldi. Cuando los años habían quedado atrás, los años oscuros. Pero, ¿por qué ser oscuro? ¿Por qué seguir siendo oscuro? Exactamente, ¿por qué? Y eso se preguntará seguramente ahorita el aficionado de Cruz Azul. El que paga su boleto cada fin de semana. Porque el problema no se ha cortado de raíz, Mau. El problema no se ha cortado de raíz. Ese es el asunto. El problema no se ha cortado de raíz. No, de acuerdo. Ahora, ¿qué llevó a Víctor Velásquez o a quien haya tomado esta decisión a decirle gracias Álvaro Dávila y a no permitirle hoy la entrada a su equipo de trabajo a las instalaciones? ¿De verdad? ¿De verdad tenían esa necesidad? Pero, Mauricio, después aparecieron una conferencia como simulándolo todo y agradeciéndole a Álvaro Dávila su trabajo. Y no los dejan entrar a la noria. Bueno, ¿de qué se trata? O sea, con todo respecto, ¿de qué se trata Cruz Azul? No se manejan así las cosas. La verdad, me da mucha pena y mucha tristeza porque es una cooperativa buena que ha trabajado, produce un gran cemento, ha trabajado bien, tiene un gran equipo de fútbol. Hay que ver, ellos notaron ahora que fue Cruz Azul campeón cuál es la popularidad del equipo, la fuerza del equipo. Claro, hombre, todos recordamos esa foto, esa imagen de cuando ganan el título, gran parte del paseo de la reforma atascado cerca del ángel con los festejos. Eso es Cruz Azul, un equipo grande, un equipo importante del fútbol mexicano y así tendría que ser manejado. Gracias.